Es que a partir del 1 de abril haya un incremento, obliga al gobierno a incrementar el precio en el recibo de la luz. Los precios de la electricidad desde que usted gobierna, 2004, han subido un 50,2. ¿Cuáles son las razones de estos precios y cuáles son las razones de una nueva subida de precios? Suben los impuestos en las comunidades donde gobiernan, sube la luz y ahora sube el IVA, el 2,6 en enero, el 4% en julio y una subida de dos puntos de la luz. Usted está afectando al poder adquisitivo de los españoles que tienen que pagar sus errores. El gobierno de España ha decidido que el 1 de enero suba la luz el 9,8%, el 10%. El gobierno de España ha decidido que el 1 de enero suba el gas el 4%. Esto es lo que ha decidido el gobierno de España, que ni siquiera en Navidad tiene un detalle de cariño con los contribuyentes. Ni siquiera en Navidad. Esto es muy fuerte y es una nueva vuelta de tuerca a la maltrecha economía de los españoles. Y en los últimos tres años la luz ha subido un 40%. Y eso lo pagan el conjunto de los contribuyentes. Y la subida de este año es la subida más alta que se ha producido en España desde 1983. Y esto no solo afecta al bolsillo de la gente, que ya está enormemente castigado. Esto afecta a la competitividad de nuestras empresas. Porque les aumenta la factura. Y les es más difícil competir con otros que en otros lugares de Europa pagan una factura de la luz mucho más baja. Con enorme preocupación, disgusto e indignación han recibido en el Partido Popular de Madrid la subida en el recibo de la luz. Esperanza Aguirre ha explicado que de cada 100 euros de factura, solo 53 son para pagar el consumo. Me parece totalmente absurdo que tengamos que pagar en el recibo de la luz los cualesquiera que sean los caprichos del gobierno. Bueno, que me parecerán muy respetables y muy bien. Pero se trata de cuestiones que tienen que ir en el presupuesto. Aguirre asegura que desde que Zapatero es presidente el recibo de la luz se ha incrementado en un 44%. Que los errores, los tremendos errores del gobierno de Zapatero nos están saliendo carísimos a todos los españoles. Queríamos hacer una valoración sobre esta nueva subida que va a aplicar el Ejecutivo Socialista a todas las familias españolas. La subida, como todos sabéis, de las tarifas de la luz. Ayer se anunciaba que las tarifas eléctricas van a subir alrededor del 5 y 6% a partir del próximo 1 de julio. Subida que vuelve a penalizar a los hogares españoles y desde luego subida que si algo demuestra una vez más es que el gobierno del señor Zapatero, que el Partido Socialista se olvida de quien de verdad sufre todas estas reiteradas subidas de precios. En estos días se habían hecho referencia a diferentes subidas de productos básicos de las hipotecas, de infinidad de los combustibles. Y ahora nos encontramos con una nueva subida. No podemos olvidar que cualquier familia normal tiene contratada una potencia mayor a esos 3 kilovatios que ha dicho el ministro Sebastián en los que se aplicará esa llamada tarifa social. En cualquier casa en los que haya una lavadora, un frigorífico y el aire acondicionado, evidentemente hay una potencia contratada superior a esos 3 kilovatios. O sea, que quién va a hacer uso de esa tarifa social, esa es quizás la primera cuestión que nos planteamos, o es que ya no se va a tener prácticamente posibilidades de que en una casa podamos poner la lavadora, el frigorífico y el aire acondicionado. El gobierno olvida, el otro día salían los datos del CIS, el primer problema para los ciudadanos era la economía, el segundo el paro, y el señor Zapatero, el Partido Socialista, olvida esas preocupaciones de los ciudadanos. Lejos de afrontar medidas para atajar esta crisis económica, lo único que hace, como les decía, es penalizar aún más los bolsillos de todos los consumidores, de todos los contribuyentes, de todos los trabajadores y de los empresarios. Empresarios que, por cierto, tendrán que pagar muchísima más electricidad. Si ya están penalizados con la crisis económica en la que se encuentran inmersos, tendrán que, lógicamente, pagar mucha más tarifa eléctrica.